En este tutorial vamos a aprender cómo escalar correctamente un dibujo. Partiremos de un dibujo sencillo. Cambiamos los atributos, grosor de línea 1 y empezamos a dibujar. Dos puntos, forzado de puntos y rejilla activada. Imaginemos que hace 300 de aquí a aquí, que luego tiene esta forma, esta, esta, esta y esta. Y de aquí a aquí. Bien, ya tengo el dibujo hecho. Ahora creo otra capa de cotas y tercero a acotar. Solo acotaré los horizontales, por ahí rápido. De aquí a aquí, 100. De aquí a aquí, que también son 100. Y de aquí a aquí, que también son 100. Y pondremos la cota, por ejemplo, ponemos también la cota esta de aquí. La vertical. 40. Bien, ya tengo hecha la acotación. Ahora abriré, ahora este dibujo quiero insertarlo en una plantilla que tengo donde está el cajetín. Y por lo tanto, abro la plantilla. Importa, bloques, y abro el cajetín. Bien, y lo sitúo en el sitio adecuado. ¿Qué ocurre? Pues lo que estáis viendo, el dibujo mide de aquí a aquí 300 y por tanto no cabe dentro de lo que es los márgenes en los cuales debe ir el dibujo. Puesto que es un folio DIN A4 y con los márgenes laterales, el ancho es 180. Por lo tanto, este dibujo tengo que reducirlo. Para reducirlo, lo selecciono. Y me dirijo aquí, a escala. Y en escala, marco el dibujo y le digo que me lo reduzca a la mitad, 0.5. Y de acuerdo. Ahora ya lo tengo reducido. Ahora voy a ponerlo en el sitio apropiado de la hoja. Por lo tanto, control X, señalo un punto de referencia, control V, desactivo el forzador de puntos y sitúo el dibujo. Ya tengo el dibujo situado. ¿Cuál es el problema? Pues que me ha cambiado, que las cotas no son las que deberían de ser. Que aquí, en lugar de un 50, tendría que haber un 100. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Y aquí, en lugar de un 20, tendría que haber un 40. Procederemos. Para que esto sea así, lo único que debemos hacer es ir a opciones, preferencias del dibujo actual, cotas. Y donde pone factor de medida, clicamos 2. Para que lo multiplique. La medida de la fecha ya está bien y quitaremos los decimales. Y de acuerdo. Y ahora ya tengo 100, 100 y 40. Por lo tanto, ya tengo el dibujo. A escala. A escala. 1 es a 2. Y con las cotas que se corresponden a los valores reales. 2 es a 2. 2. 3.